Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano y trataremos esta noche de un tema que usted habrá visto ha traspasado, incluso ha llegado a los medios nacionales. Usted tanto en Yucatán como en Campeche, como en otros lugares de nuestra república y fuera de ella que nos ven, seguramente entenderá de qué se trata. Me acompaña que veamos juntos esto que Jorge González nos tiene listo. Los jueces y su tarea. Los juicios orales no son una panacea ni un producto milagro, como se le ha querido ver, pensando que su implementación vendrá a solucionar automáticamente los problemas de la administración de justicia. La oralidad por sí sola no va a lograr ese cometido. Se necesita a la par que haya una capacitación de los funcionarios, empleados judiciales y abogados, que exista una difusión y enseñanza de los mismos, pero de instituciones reconocidas y serias. No de las dichosas escuelas patito que están proliferando en gran medida y que ofrecen cursos de juicios orales sin control alguno. También, según los especialistas, es necesaria una eficaz supervisión para verificar que se apliquen debidamente las reformas en materia de juicios orales. Todavía es temprano para saber si los secretarios, proyectistas y demás personal del juzgado han recibido la debida capacitación para cumplir con sus delicadas tareas. En síntesis, para mejorar la administración de justicia es necesario tener buenas leyes y buenos jueces, tal como han expresado los clásicos del derecho. ¿Tenemos en Quintana Roo buenas leyes y buenos jueces en materia penal, civil y familiar? En este fuego cruzado vamos a tratar de entender el nuevo panorama que plantea la reforma al respecto. ¿Cuál es el volumen del rezago que tienen los juzgados y cómo se pretende abatirlo? La justicia es uno de los grandes pendientes en nuestro país y constituye una vieja demanda de la sociedad. Reformas se han hecho y la de los juicios orales es la más reciente. ¿Será suficiente? ¿En cuánto tiempo se verán las bondades de la reforma? La ciudadanía tiene una tendencia a desconfiar de la procuración y administración de justicia en nuestro país. ¿Cómo se podrá cambiar esta percepción? La situación es compleja y delicada porque no solo se trata de credibilidad, sino de la viabilidad de un sistema de administración de justicia en tiempos de cambios en todos sentidos. A veces da la impresión que puede ser errónea, de que las instituciones de procuración de justicia son obsoletos e inoperantes. Pero en manos de los jueces están relevantes temas de la vida cotidiana. En este fuego cruzado vamos a tratar de indagar los entretelones de lo que hay en juego. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Tenemos a la licenciada Beatriz Alicia Saldívar Armenta. Ella es juez segundo mercantil de primera instancia en el distrito de Cantucún. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo te dicen más, Beatriz o Alicia? Beatriz. ¿Beatriz? Sí. ¿Y no te gusta que te digan Betty ni Licha ni nada de eso? Ah, bueno, en la familia Betty, sí. ¿Sí te dicen Betty? Sí. ¿Pero no Betty la fea? No, por sí. Espero que no. Bueno, espero que no. Híjole, cuando salió la telenovela, ¿qué pensaste? ¿Ya me dieron en la torre con el nombre? Pues no, realmente no. ¿Nada pensaste? Oye, qué bueno. Está la licenciada María José Santos Tejera. Ella es juez civil y familiar de primera instancia en el distrito de Cozumel. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Y a ti cómo te dicen en casa? María José. ¿Ah, sí? Sí. Hay una canción, ¿verdad? De María José. ¿No? Sí, cómo no. Es un artista, pero no. No, sí. Estoy totalmente segura. Y ya verás que alguien en el Twitter o en el correo o algo nos lo va a decir. Y te prometo que te llamamos para decirte. Gracias. El licenciado Adolfo del Rosal Ricalde, él es magistrado de número titular de la quinta sala especializada en materia civil y mercantil. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bendito entre las mujeres. Eso veo el día de hoy. Muy a gusto. ¿Qué tal? Y las bromas para bajar las tensiones, ¿verdad? Sí, claro. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Pues ya estamos inmersos en los juicios orales. Ya estamos inmersos en una nueva vorágine para resolver muchos problemas, muchos conflictos. Y pues a la hora de revisar nos encontramos con situaciones muy sorprendentes porque ahora las señoras abandonan a los hijos, ¿verdad? Los dejan con los papás, ¿no? Así es. Es un mayor número. Así es. ¿No acercas un poco más tu micrófono? Sí, claro. Así es, Lidia. Ahora los cambios de horarios de trabajo, sobre todo en Quintana Roo, si pudieran existir 25 horas, la gente trabajaría 25 horas, ha traído consigo este tipo de problema social donde las mamás tienen que salir a trabajar y a veces el papá que no tiene estudio se queda con el menor a procurar y a darle su atención, ¿no? Bueno, eso sería lo menos grave. Sí. ¿No? Hay alguien que está vigilando al chamaco. Así es. Chamacos, pero ¿qué sucede cuando viene el divorcio y la señora le dice te quedas con tus hijos? Bueno, pues ahora con los juicios orales, como bien decías, ahora se escucha al menor en una audiencia para efectos de ver cómo está, qué tan afectado está en esa separación de los papás y con quién se identifica más para no afectarlo en esas mismas diferencias entre los padres. Entonces, es una disposición ya legal escuchar al menor en cualquier juicio donde estén inversos sus intereses y sus derechos. ¿Y no es sumamente difícil determinar en algún momento a quién le entregas esta custodia de los niños? Desde luego que no es fácil. ¿Qué haces? ¿Te pasas un buche de agua? No, le ponemos un candado al corazón. Así decimos los jueces. Somos seres humanos, sí, pero al momento de resolver ese ser humano no puede tener sentimientos, porque si no sería parcial en alguna decisión, que no es lo correcto, sino nada más debe atender a las constancias de sus autos y ver el asunto y definir el caso concreto de acuerdo a lo que obre ya en su mismo expediente. Y ahí es donde decimos, ponemos el candado en el corazón. ¿Y qué pesa más entonces con ese candado puesto? El interés del menor. ¿El amor que se le puede tener al hijo o el dinero y el bienestar económico que le puedes proporcionar? No, el entorno, el entorno en el que el menor está más seguro, en donde cuando se le escucha se advierte, a veces me llegan nerviosos, con tics, no se escucha solo con un juez, se escucha con igual auxiliadores de la justicia donde están los psicólogos, la gente del ministerio público, tenés una entrevista en sí al menor, de cómo se siente. Informal. Informal, de hecho, pero que está prevista. Lo que se trata es de que sea, la escucha sea en un ambiente que sea lo más, lo menos impactante para el menor, porque no hay un límite de edad para escuchar al menor. Si el menor se puede expresar, hay que escucharlo, o sea, vale su palabra y tiene que ser tomada en cuenta para tomar una decisión. Obviamente hay casos donde el menor es muy pequeño de edad, pero se expresa muy bien, porque su desarrollo psicomotriz, emocional, le permite. O sea, hay niños de tres años que se expresan magnífico, hay niños de siete años que por la manera en que crecieron, por el ambiente, tienen problemas de lenguaje, tienen problemas para expresarse. Y esa es la parte donde tiene que entrar la intuición del juzgador para poder determinar cuál es la mejor opción para ese menor. Betty. Bueno, la verdad es que coinciden todo lo que ellos están manifestando. Mi materia es mercantil, entonces… Sí, pero tendrás gente que… Sí, yo creo que aquí también es importante, si se expresa exactamente como dice el magistrado, que la intuición del juzgador, porque puede prestarse también a que los mismos padres orienten al niño a que manifieste ciertas cosas, ¿no?, para beneficio de ellos, de los propios padres, sin ver el interés del niño. ¿Cuántos casos tenemos en Quintana Roo de esa naturaleza? Muchos, ¿verdad? Sí. Sí. A pesar de que, bueno, en mi caso vi materia familiar hasta agosto del 2014, más o menos yo creo que un 30% de los asuntos que se ven en materia familiar en segunda instancia está en juego la custodia de un menor. Ahora, ¿cuántas veces los padres los pelean por, pues, por amor propio, por dañar al otro, por te voy a dar en la torre, te voy a quitar a mis hijos? En la mayoría de los casos. Cuando en el fondo no existe ninguna intención de lograr que estos niños tengan una estabilidad emocional, un futuro, pues, firme, sólido, con valores, con seguridad sobre todo, ¿no? Porque todos estos movimientos familiares, lo primero que provocan en los adultos, cuando se llega a la edad de adulto o se tienen más años, son inseguridades, traumas. Para tomar esas decisiones se tiene que luchar con ciertos obstáculos. Uno es el síndrome de la alienación parental. ¿Qué es eso? Yo lo único síndrome que conozco es el de estar enamorada de mi secuestrador. Vean, pues, ¿no está uno viendo lo del gobierno y ahí vas y botas otra vez? No estamos muy alejados de eso. O sea, tiene que ver. ¿Por qué? Porque es tal la influencia que alguno de los padres trata de ejercer en el menor para que éste se incline en favor de uno y otro, que es de una manera ya insana. Es una manera no natural de influir en el comportamiento del menor para que éste tome una decisión. Ese es el síndrome de la alienación parental, ¿no? Que a pesar de que la realidad sea de una manera, el menor cuando tiene oportunidad de expresarse, la expresa de otra forma, porque tiene la presión de ese papá. Así es. Esa es una de las cuestiones muy sutiles que el juez debe de valorar apoyado del psicólogo que acompaña en las entrevistas, ¿no? O sea, hay que tomarlo en cuenta. ¿Y los abuelos qué papel juegan? Porque hay quienes, bueno, de alguna manera, tratan de intervenir en los asuntos de los hijos hasta ese grado y pelean incluso la custodia de los nietos. Es correcto. O sea, sí se dan casos, muy pocos, pero sí se dan casos donde son los abuelos quienes quieren tener la custodia del menor. ¿Por ejemplo de Tarina Fernández? Cuando muere su hija, digo, para ejemplificar. Ella tiene que presentar incluso hasta documentación que asegure que su estado de salud de alguna manera va a ser bueno hasta que la jovencita cumpliera mayoría de edad. Sí, algunos casos que me tocó conocer cuando vi materia familiar se daba ya sea porque fallecía alguno de los padres o porque se iban, se iban al otro lado. Entonces desaparece, se rompe la unión familiar, queda solo la mujer, queda solo el hombre. Pero alguien tiene a su cargo. Porque no era privativo de que se vaya uno y otro. Y es cuando intervienen los abuelos. En algunas ocasiones, como decía la licenciada, no es muy común, o sea, no es un asunto recurrente que se tenga que resolver asuntos donde se pelea la custodia por parte de los abuelos, donde se la disputen algunos de los padres. Pero sí se da, existe. Sí, sí, yo recuerdo esto porque según refería doña Talina era una lucha muy fuerte la que tenía con todo y que su yerno no estaba peleando la custodia de la niña. Era como pelearse con la autoridad. Era pelearse con la autoridad. Porque del otro lado estaban los hijos del otro esposo que él dijo yo me llevo los míos. Claro. Es que son dos tipos de controversia que puede haber que los abuelos disputen la custodia, el derecho de custodia, o que simplemente quieran tener derecho de convivencia, que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo la custodia y la convivencia. El derecho de convivencia es que el menor tiene el derecho, porque es un derecho del menor, no es un derecho ni de los padres ni de los abuelos. El menor tiene derecho a convivir con su familia y en la familia es la familia del primer círculo y la familia ampliada, abuelos, tíos, o sea, para el sano desarrollo del menor, no solo tiene que convivir con su primer círculo, sino que tiene que convivir con su familia ampliada. Y ahí es donde puede haber algún pleito, controversia con los abuelos, que alguno de los padres, al momento de disolverse el vínculo matrimonial por divorcio, pues no permiten que conviva con los abuelos de su expareja. Sí, dicen ya aquí, con esta ex suegra no quiero nada. No quiero nada. Como que si el niño fuera el que se separara realmente de toda su familia, y no es así. Y no es así. ¿Y los despojos? ¿Y las cuestiones mercantiles? También te ayudan los juicios orales, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros ya ahorita en materia mercantil ya estamos llevando oralidad, ya hay procedimientos orales, que desde que hubo una reforma en el 2011 al Código de Comercio, se dio inicio a esto, iniciaron aquí en las entidades federativas a partir de junio del 2013, entonces ahorita en nuestro estado ya hay un juzgado especializado en materia de oralidad y bueno, los demás juzgados mercantiles también son competentes para conocer. Aquí en Cancún hay uno especializado, pero en los demás municipios también hay jueces mercantiles que pueden conocer de estos juicios de oralidad. A ver, déjame ver, porque tengan en cuenta que yo no soy abogado. Sí. Tenemos ya un apartado con los notarios para los divorcios. Un notario puede ejecutar una acción de esta naturaleza siempre y cuando no estén en disputa bienes ni existan menores, ¿verdad? O sea, si ya tengo yo 30 años de casada y cada uno tiene los bienes a su nombre y decimos adiós, adiós y los hijos están grandes, me puede divorciar un notario. Bueno, ahora también en el terreno mercantil tengo entendido que pueden hacerse o acelerarse algunos trámites de manera directa con ustedes sin necesidad de recurrir a juicios. ¿Estoy en lo correcto? No, los procedimientos se hicieron orales con un poco, son más rápidos, son sumarios, es lo que está en materia mercantil, pero no que en el sentido de que directamente puedan haberlo. Hay jurisdicciones voluntarias que sí efectivamente es donde no hay controversia, pero algo así como... El anuncio que se tenía aquí puesto muy grande sobre la Tulum, de poder arreglar esto, eso es lo que a mí me ha generado confusión. ¿Qué es? Creo que es importante que el público conozca qué es lo que se ventila en un juzgado mercantil, digamos, para hacerlo de una manera entendible para todos, pues son pleitos entre comerciantes, entre personas que tienen la calidad de comerciantes. ¿Cuál es el, digamos, el pan de cada día en un juzgado mercantil? El cobro de... Un pagaré, una deuda, un contrato de apertura por la compra de una casa, digamos, básicamente son deudas. Entonces yo no debía haber dicho despojos, sino embargos. Exactamente. ¿Verdad? Así es. Eso, sí. Por eso venía la confusión, yo no me expresé bien. Sí, así es. Entonces, le digo ya ahorita, existen procedimientos orales que evidentemente son más rápidos que los procedimientos tradicionales anteriores. Entonces... Porque ya se trata de llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, una de las etapas es la conciliación. Ahora, ¿por las deudas sigue vigente la aplicación de la ley al extremo de la cárcel o no? No, por deudas de carácter civil no puede ir alguien a la cárcel. ¿Nadie? No. ¿Ni que le debas al banco? No. O sea, tendría que irse tal vez a la materia penal y ver algunas otras cuestiones, pero en materia mercantil propiamente no. Que podamos nosotros ordenar en una sentencia que alguien vaya a prisión, definitivamente no. ¿Por nada? No, lo que procedería en todo caso es un embargo, un remate de algún inmueble. Bueno, por ejemplo, en el caso de los pagares que firmó Gregorio Sánchez, a un señor, pues si ya entrados en esto, a ver, explícame cómo está eso, ¿no? Ya ves que le firmó Gregorio Sánchez unos pagarés a un señor X que trabajaba ahí en Petróleos, cuyo abogado es este señor que era el fiscal de Hierro, ¿se acuerdan de él? Sí. El subprocurador Cuello Trejo. Bueno, y entonces, pues primero hubo, él se negó a reconocer que era su firma, luego hubo la declaración de, porque finalmente él no firmó los pagarés como responsable, sino como aval. Y el que firmó como responsable dijo, bueno, no te hagas, ¿no? Nos dieron el dinero para la campaña y es tu firma. Entonces luego dijo que lo iban a embargar, él ya tenía los bienes puestos a nombre de terceras personas. Pero pues ya no supimos qué pasó. Ese, este, me parece que ese asunto no se ventiló en Quintana Roo. No, quizás no. O sea, según, si yo lo recuerdo en la prensa, ¿no? No, no, sí se ventiló aquí, ¿cómo no? Pero no en juzgados de Quintana Roo. En juzgados de Quintana Roo. Sí, lo que pasa es que la materia mercantil también es concurrente, es también los juzgados federales. Nosotros somos juzgados locales. Hay juzgados federales que también, evidentemente, como el Código de Comercio es federal, son los que conocen de estos asuntos también. Entonces un pagarelo puede una persona demandar, digámoslo así, o pedir su cobro en juzgados locales o en los federales, quizás el asunto es. ¿O en los dos? No, o uno u otro. Cuando ya se va a decidir demandar a una persona, digamos que el que va a tomar la decisión tiene dos opciones, irse a los juzgados del Fuero Común, los juzgados del Estado, o irse a los juzgados federales que tienen competencia en materia mercantil. Bueno, porque las opiniones que yo he escuchado es, bueno, tú lo vas a demandar por la vía mercantil y te vas a tardar 50 años. ¿Por qué? Bueno, es un ejemplo, 50 años, ¿no? Pero siempre dicen, eso es muy largo. Mejor demándalo por la vía penal y que lo metan a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque lo puedes acusar de fraude, de abuso de confianza, que le prestaste un dinero que no te quiere pagar, en fin. Y que todo eso da sustento a un señalamiento de una, vamos a llamarlo categoría superior, que te permite acceder a otro nivel de aplicación de justicia. La realidad es que actualmente los procedimientos mercantiles son muy rápidos. Nosotros ahorita, aquí en Cancún, son tres juzgados tradicionales y un juzgado especializado en materia oral. Estos procedimientos, afortunadamente, ahorita tenemos una administración de gestión judicial que nos ha permitido, bueno, que ha permitido al tribunal abrir otros juzgados y ha reducido el número de nuestros asuntos. Entonces, esto nos ha permitido poder resolver más rápidamente. ¿Cuánto tiempo resuelves un asunto? Por ejemplo, un oral mercantil, en mes y medio ya está. Lo difícil es, en los procedimientos lo que hace difícil es la localización de la parte demandada, porque pues muchas veces hay un domicilio, no se encuentra ahí, hay que girar oficios o emplazar por edictos, hacerles saber de la demanda a través de un edicto. ¿Y nunca puede llegar la policía por ellos, o sí? No, por materia mercantil no, por un asunto mercantil no. ¿Aunque venga una desobediencia, por llamarlo así, Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, algún desacato. ¿Algún desacato, no? Sí, quizás por un desacato, alguna cuestión se podría ordenar, porque sí está previsto el arresto, por ejemplo, pero no es lo mismo, es un arresto administrativo que una situación penal. No, definitivamente no, no es común, pero nuestros procedimientos son mucho más rápidos, un procedimiento oral termina quizás en un mes y medio, porque con esta administración nosotros estamos, nosotros como jueces no manejamos nuestra agenda, tenemos una administración que es la que nos dicen, que cumple, que se encarga de verificar que nuestras, que se cumplan los términos que prevé la ley, que nuestras audiencias se lleven en los términos que lo establece la ley. Incluso ahorita estamos en menor tiempo, la ley puede decirnos a los 10 días señala una audiencia y lo están señalando a los 7 días. Entonces, la verdad, los procedimientos orales en mes y medio ya están dictados, los mercantiles. Y lo que puede hacer alargar un procedimiento es localizar al demandado para hacerle saber de esa demanda y que pueda comparecer al juicio, porque muchas veces no se encuentra. Entonces, eso es lo que dilataría el procedimiento. Y en los demás procedimientos que no son orales, también vamos, afortunadamente, pues avanzando bien. Tenemos ahorita, como ha habido esta creación y esta especialización en materias, nos ha permitido conocer de menores asuntos y entonces abocarnos más a las cuestiones jurídicas. Anteriormente, pues como del juez dependía toda la cuestión administrativa, no solo la jurisdiccional, esto nos distraía de nuestras labores. Entonces, ahorita... Y prolongaba... Y prolongaba... Todas las acciones. Exactamente. ¿Me permite que vayamos al corte? Sí, por supuesto. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente Que que Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas Productos y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza Más de 80 mil impactos diarios Forma parte De la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento Y lugar correcto En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas Espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario De Quintana Roo Al servicio De su punto de vista Todas las reformas De la at Mean Lazi De lahouse De de la Tebrame Y De la De la At Ay De la 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 Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¿Cree usted en el nuevo sistema de justicia penal? La verdad que no Pues no sé, creo que nunca se ha mejorado Han entrado unos, otros y otros Y seguimos en la misma Yo creo que sí, debe de ser para eso, para mejorar Es un poco difícil, ¿eh? Porque las mismas autoridades no le están dando el debido procedimiento Para que mejore Cada vez está igual o peor Yo pienso que no Aquí desgraciadamente todo está muy coludido con todos Todo está hecho Necesitarían quitar los partidos políticos a todos y empezar de cero Y se puede y sí lo van a poder hacer Pero aunque sí, aunque yo ahorita yo pensando en mi mentalidad Ahorita lo tengo en común confianza en que no Pero ellos sí van a poder Pues verdaderamente desconfío mucho Porque el problema más que nada está en la corrupción En la corrupción que impera en el sistema judicial Este, de que no se hacen los procesos bien Y de que no, no este Pues no se defienden verdaderamente los derechos de los Yo he conocido muchos casos de gente que Le ponen al abogado Y este, por parte del gobierno Y pues quedan en la cárcel la gente El problema es la corrupción El juez va a dictar sentencia Este caso tan sonado no requiere explicación Por lo que ya me han contado ustedes peor que un ciclón Licenciado, últimamente escuchamos El rechazo de organizaciones O personas que no lo sé Hasta qué punto tengan los conocimientos suficientes Para opinar sobre las facultades que debe reunir un magistrado Sobre la tarea que tiene Sobre el nombramiento de estas personas Al frente de este núcleo De encargados de aplicar la ley Y sí quisiera que nos hiciera el favor de explicárnoslo Porque de repente nos vamos con todas las expresiones Unos dicen no se vale Otros sacan a relucir algunas determinaciones que han tomado Como si fuese en causa de grandes abusos En fin, hay cuestiones que deben asentarse Con el conocimiento de las bases con las que surgieron Para qué sirve un magistrado Cuál es el nivel que tiene dentro del aparato de justicia ¿No lo explicas? Sí, cómo no El Poder Judicial Digamos, tiene dos instancias El órgano máximo de Digamos, de gobierno del Poder Judicial Es el pleno del Tribunal Superior de Justicia Ese pleno del Tribunal Superior de Justicia Se integra por ocho magistrados Somos nueve Uno integra consejo Y ocho integramos pleno Ese es el órgano máximo Está el Consejo de la Judicatura del Estado Que se dedica a las cuestiones administrativas del Poder Judicial Y está el órgano máximo que es el pleno Los magistrados, ¿qué hacemos? Resolvemos los recursos de apelación Y todas aquellas impugnaciones Que en definitiva Nosotros le decimos en la alzada Revisamos las resoluciones Que las señores y señores jueces Emiten No es un órgano terminal Porque todavía contra las resoluciones De un magistrado Queda el juicio de amparo Sin embargo En el fuero común Somos la última instancia Eso es lo que hace un magistrado Dicta sentencias En las cuales Revisa la actuación De un juez Y de todo lo que aconteció En un juicio de primera instancia Cuando hay una queja Sobre la sentencia dictada Así es Cuando no hay queja Ustedes no participan No participamos exactamente Ahora ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuál es el perfil Que debe reunir un magistrado? En la constitución del estado Hay una serie de requisitos Que se tienen que cumplir Para poder ser magistrado Primero es la edad No puede haber magistrados menores De 35 años ¿Cuántos años tienes? Yo, 42 ¡Ay, qué barbaridad! Qué manera de comerse los años, ¿verdad? Qué envidia Ay, caray Sáquenle, por favor Un acercamiento Para ver No, hombre No, qué barbaridad El primero es la edad Volta para allá, mira ¿Por qué la edad? Va en función del segundo requisito El segundo requisito es Tener por lo menos 10 años de ejercicio profesional O sea, tener 10 años De abogado, ¿no? Entonces, pues si más o menos El promedio de los abogados Se viene graduando Entre los 23 y los 25 años Pues es lógico que no puedas Tener menos de 35, ¿no? Con esos 10 años Puede haber excepciones, ¿no? Sin embargo, esos dos requisitos Segundo Tercero, perdón Gozar de buena reputación Que es este Es un requisito importante Un poco De cierta manera subjetivo Claro, porque siempre A la hora de tomar una decisión Hay alguien que va a hablar mal de ti Y hay alguien que va a hablar bien Así es Eso es siempre, ¿no? Por supuesto Uno pierde y otro gana Y el que pierde nunca va a decir Mira qué juez Qué magistrado Qué juez tan Tan honesto Me perjudicó Gozar de buena reputación Y obviamente Hay una serie de requisitos objetivos Que es no haber Ostentado en el último año Ciertos cargos de alto nivel En el gobierno del Estado, ¿no? Por ejemplo No haber sido procurador De justicia del Estado Ahora fiscal general No haber sido Secretario De Estado Y así No haber En cargos De primer nivel No puedes haber sido Tenido ese antecedente En el último año Y ¿Entra en este Tenor El haber Estado en la titularidad De derechos humanos Por ejemplo? Porque se supone Que es una entidad Que se maneja Con cierta autonomía Me parece Que no está Vedado Ese cargo No está vedado Ese El haber sido Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos No está dentro De ese catálogo De cargos Habría que revisar No tengo de memoria Ahorita Todos los cargos Que están ahí Enunciados Pues son muchos Pero me parece Que no está Este Los otros dos requisitos Que marca la constitución Son Muy lógicos Unos históricos Por ejemplo No haber sido Ministro de Culto Que es Parte del 130 Constitucional La separación De la Iglesia Con el Estado Y eso ya te autoriza A matar Aunque sean animalitos El último requisito Es no haber sido Condenado Por delito doloso Obviamente Dicho de otra manera En términos muy claros Sin antecedentes penales Y gozar De trayectoria En el Ámbito jurídico Dice la constitución Inclusive De preferencia En la carrera judicial ¿No? Preferencia ¿No? Quiere decir Como en el pleno Que tenemos actualmente Pues es un pleno balanceado Porque hay personal De carrera judicial Es decir Gente que hizo Todo el escalafón Dentro del poder judicial Hasta llegar Al último Digamos A la cúspide Que es ser magistrado Y gente que viene De fuera Del poder judicial Pero que reunió Los requisitos Que tenía la trayectoria Que tenía Que pudo haber estado Durante A lo mejor No 10 20 años Litigando Por ejemplo Mi caso Yo no vengo De carrera judicial ¿Tú litigabas? Tengo Tuve trayectoria En la iniciativa privada Y en el En el servicio público Ahora Viene una aprobación ¿En qué renglones Que es la que hacen Los diputados? ¿Cuáles son los magistrados Que ahora Están en Las primeras planas De los periódicos Que si se usa Si no Si está garantizado Yo pudiera Opinar sobre El poder judicial En la reforma De 2013 Si En abril del 2013 Hubo una reforma En la constitución Del estado Donde se impuso Una serie de condiciones Para el ejercicio De las magistraturas Es decir Un magistrado Designado No podría estar En su cargo O no puede estar En su cargo Más de 12 años Se acota A periodos De 6 años Es decir El congreso Nombra A una persona Que es idónea Que reúne los requisitos Por un periodo De 6 años Y dependiendo Del desempeño Profesional Pasa a un proceso De ratificación Hasta por otros 6 años No más De 12 años En el contexto De la reforma De 2013 Con la integración Que tenía El pleno Del tribunal Eso provocó Que 4 magistrados Se fueran Al retiro Porque ya estaban Fuera de esos requisitos Al pasar A retiro Esos 4 magistrados Quedaron vacantes 4 lugares En el pleno Del consejo Del Tribunal Superior De Justicia En ese contexto En 2013 Entra tu servidor Y el magistrado Juan García Escamilla Y quedan Dos vacantes Desde esa época Pasa el tiempo Y A finales Del año pasado Concretamente En octubre Del año pasado Pasan a retiro Otros 2 magistrados El magistrado Manuel Ávila Fernández Que estuvo Muchos años En la sala Constitucional Y la magistrada Norma Loria Marín Que estuvo En la sala Civil En la primera sala Del tribunal Sí Ellos dos También pasan A retiro Porque cumplen Sus 12 años Y vuelven A quedar Otras 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 Cuatro Vacantes En esas circunstancias El congreso Designa A dos nuevos magistrados A dos nuevos magistrados Porque fueron mujeres La magistrada Adriana Cárdenas Y la magistrada Mariana Dávila Y siguen quedando Dos ¿Hubo alguna determinación De que hubiese equidad? Mitad y mitad ¿O por qué mujeres? No hay una disposición En específico Respecto a la equidad De género En la constitución Sin embargo Está de cierta manera Equilibrado Hay tres magistradas Actualmente En el Tribunal Superior De justicia Nombran a las dos magistradas Pero siguen quedando Dos vacantes De magistrados ¿No? Sí Y esos son Los espacios Que se designaron A estos últimos días ¿Y por qué dijeron tres? Porque Se nombra A un magistrado Supernumerario El magistrado Supernumerario La constitución Del estado Nos dice que Aparte de los nueve Magistrados Que integran El Tribunal Superior De justicia Puede haber Hasta tres magistrados Supernumerarios ¿Qué es un magistrado Supernumerario? Si tú te fijas En la nota Que te pasan En mi cargo Dice magistrado De número Hay tres Magistrados Supernumerarios ¿Cuál es la función Del magistrado Supernumerario? La función Del magistrado Supernumerario Es Digamos La esencia Es cubrir Temporalmente A un magistrado De número Que por alguna razón Especial Extraordinaria No puede ejercer Su función Es como el suplente Digámoslo En términos Poloquiales Podemos decirlo Si uno se enferma O si la señora Se excusa O te excusas De conocer un asunto Porque es tu familiar Porque hay a lo mejor Intereses Conflicto de interés Te puedes excusar Te debes excusar No te puedes Te debes excusar O estás embarazado También es un conflicto Por enfermedad Y entonces entra Para que no se detenga El aparato Así es ¿Qué pasa? Mientras no pasa eso ¿Qué hace un magistrado Del número? Entonces también La constitución prevé Que puedan ejercer Función jurisdiccional Eso que significa Que puedan dictar Sentencias En las materias Y con la competencia Que el pleno determine Por eso es que Se escuchó tres Fueron dos de número Y un supernumerario Así es Que puede incluso Presentar Algún Algo 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 Que son los que De repente aprueba En la Suprema Corte El pleno Determina No El pleno Determina Qué tipo de asuntos Va a conocer Ese magistrado En Supernumerario Supernumerario Durante su ejercicio Y algunos No lo han tomado Como beca No Todos los magistrados Actualmente Tienen Función jurisdiccional Presidenciala Hasta los supernumerarios Hasta los supernumerarios De hecho Sesionamos El martes En sesión de pleno Que por cierto Son públicas Las sesiones Todos están Cordialmente invitados A asistir En la página De internet Del Del Tribunal Del Porjudicial www.tsjqrw.gob.mx Están Publicadas Las 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 agendas Pues eso está Muy bien Para que lo vean Y nos quitemos De tantas leyendas Urbanas Así es Porque aquí Todo se hace En oscurito Y que Nadie sabe Las sesiones Son públicas Y así vamos a poder Ver los relojes De Fidel Bueno Vámonos al corte Y ahorita volvemos Fuego cruzado Quintana Roo Vive Vive Un hinaus Sigue 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 MOTARÍA 64 ¡Saldamos tus actos legalmente! Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx En Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Bueno, pues después de esta explicación tan amplia, creo que lo más importante que ha sucedido, además de tenerlos a ustedes aquí presentes, y que hablemos de estos asuntos familiares y mercantiles que son nuestro día a día, es el poder enfrentar las leyendas urbanas en torno a la aplicación de justicia. Porque pues cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? Claro. ¿Cuál consideras tú que es la parte más importante, de mayor servicio hacia la ciudadanía? Porque puede ser la Quintana Rooense o la Yucateca o la Sonorense o la que sea, ¿no? Hay un servicio en este ejercicio de los magistrados que se da en esta y en todos los tribunales, ¿no? La impartición de justicia es un servicio que presta el Estado, o sea, y como tal se debe de asumir. El servicio debe de ser continuo, debe de ser adecuado, debe de ser rápido, debe de ser gratuito, ¿no? ¿Qué cambios ha habido para evitar estas leyendas urbanas, ¿no? La oralidad como tal no es un fin en sí mismo, es un medio para obtener, para acabar con estas leyendas urbanas. ¿Cuál es el punto esencial de estas reformas? Aclaro que en Quintana Roo tenemos oralidad en materia penal, tenemos oralidad en materia mercantil, tenemos oralidad en materia civil y tenemos oralidad en materia familiar. ¿En todas, entonces? Entonces, casi en todas las materias tenemos implementados los sistemas orales. Pero repito, yo quiero dejar muy claro que la oralidad en sí mismo no es el fin, es un medio para lograr la eficiencia y la impartición de justicia. ¿Cuál es el tema? El juez o el magistrado dicta su sentencia en lo oscurito. Bueno, cuando la ve, porque a veces el secretario es el que lee todo, ¿no? Bueno, ese... Y presenta su proyecto. Claro, ese detalle es el primero que se acaba con estos sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez y el magistrado citan a una audiencia que es pública, que se graba. Ahora dan la cara para dictar una sentencia. Y dictas tu sentencia delante de las partes, ¿no? Así es. Ese es uno de los cambios que se puede ver de forma inmediata. Y en forma penal, ¿no le irán a sacar a la hora de los narcos? ¿Y de los secuestradores? No, el personal está preparado para eso. Para esos niveles no llega la oralidad, se guarda un poco. No, no, no. Está implementado. De hecho, parece que hay algo que le llaman burbuja entre los litigantes escuchados. No conocemos realmente de fondo esto porque vemos otras materias, la realidad sí es, pero hay algo que le llaman burbuja en donde es un cuarto especial donde se va a escuchar en el momento en el que tenga que intervenir el que está llevando el procedimiento. Entonces, no hay por qué tener miedo. De estar con alguien. Los jueces penales están acostumbrados a ese tipo de presión. ¿Y los magistrados? Los magistrados también. No va a ser novedad estar enfrente del justiciable, sea la materia que sea. Es algo que se venía haciendo. Lo que cambia es el sistema de cómo se venía haciendo. En específico, en la materia penal, pues se toman las medidas de seguridad pertinentes, dependiendo de la naturaleza del asunto. Ahora, toda esta conformación moderna, nueva, adaptada en los últimos años, ¿ameritaba también la creación de una fiscalía entonces? ¿O la fiscalía es la que atraía esto? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Mire, el tema de la fiscalía es una reforma que viene, es un mandato de la Constitución Federal. Primero se reformó la Constitución Federal, me parece que hace un par de años. No, yo creo que más, porque el primer fiscal que hubo de esta naturaleza fue el Chapaneco, este que estuvo en la cárcel. Lo que pasa es que los estados, antes de esa reforma a la Constitución Federal, siempre había, de acuerdo al 116 constitucional, pues tenían la facultad de diseñar su sistema de procuración de justicia. En el caso de las fiscalías generales, lo que sabemos, porque así está la Constitución Federal, es que viene de un mandato de la Constitución Federal que le impone inclusive un plazo a los estados para reformar sus procuradurías y convertirlas en fiscalías generales. Sí, porque recuerdo esto, uno de los primeros fue el Chapaneco, que estuvo en la cárcel. Mariano Errán Salvati. Mariano Errán Salvati. Como la primera ocasión en la que yo escuché convertir el departamento de policía en una Secretaría de Seguridad Pública, fue en el Estado de México, en el mandato de Mario Ramón Beteta. Entonces, bueno, ahí es en donde uno se pregunta. Sí, hay estados… Y existe la necesidad de homologar, ¿no? Sí, hay estados que le llaman de seguridad ciudadana, o sea, hay una serie de denominaciones que le dan. Sí, eso obedece a ciertos cambios en la Constitución. Es importante que los cambios no solo son en el tema de la justicia penal. Comentaba en el corte el tema de la justicia cotidiana. Ah, sí, perdón. La justicia cotidiana es un movimiento que está, digamos, iniciado desde el gobierno federal, donde se intenta hacer una serie de reformas, o se pretende hacer una serie de reformas, pero justamente en los temas de justicia que más recurrentes y que más, digamos, casos genera entre la población. Voy a poner un ejemplo, la justicia laboral. Eso es parte de la justicia cotidiana. No hay un clamor de reforma en la justicia laboral. Dentro de ese concepto de justicia cotidiana está, por ejemplo, la materia mercantil. ¿Por qué la materia mercantil? Porque en los temas de economía, en los temas de competitividad, uno de los factores y elementos que se toma en cuenta es el plazo que se tarda el Estado en impartir justicia por violación a un contrato. Por ejemplo, por el tema de la inversión, de las inversiones, ya sea extranjeras o inversión interna. ¿Cuánto te tardas en resolver un conflicto entre partes contratantes? ¿Cuánto te tardas en obtener el pago de una deuda deshonrada? ¿No? Esos dos factores... Esa es la justicia cotidiana. Es parte de la justicia cotidiana. La justicia mercantil es parte de la justicia cotidiana. Eso se está empujando, se está empujando para que mejore. Por eso tenemos juzgados mercantiles especializados. Por eso acabamos de determinar crear una sala mercantil especializada en estos temas que, por cierto, me toca a mí presidir. Esta es una decisión que tomamos apenas el martes pasado en sesión de pleno, pero que es importante porque esos dos indicadores son los que se miden para determinar la competitividad de una economía, ya sea, como le llaman los expertos, economía subnacional, que es a nivel estatal o a nivel municipal y a nivel país. Bueno, pues, el tiempo, por desgracia, se ha terminado y me gustaría que a lo mejor con algunos otros magistrados compañeros tuyos platicáramos al respecto. ¿Se puede? ¿Cómo no? Claro que sí, yo les transmito. Sobre todo para acabar con las leyendas urbanas, para que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde por sus actos, ¿no? Sí, exactamente. Y que nos conozca la gente. Claro, y que los conozca, que sepa quiénes son y cómo son. Así es. Lo que parecerían los malos de las películas siempre. Muchísimas gracias, Betty, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por el favor de su atención y yo espero verlos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Donde tarde o temprano todos somos protagonistas.